Un cordial saludo para todos ustedes, estimados estudiantes de la Universidad de Caldas de la Ingeniería Informática. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy docente de la Facultad de Ingenierías y tengo el honor de compartir con ustedes el tema Infraestructura de Tecnologías de la Información ITIL. ITIL fue desarrollada a finales de los 80. Consiste en una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información que se ha convertido en un estándar mundial y de hecho en la gestión de servicios informáticos. Es ampliamente ya conocido y pertenece a la OGC, pero es de libre utilización. El modelo ITIL tiene un marco de trabajo dividido en áreas que abarcan todos los problemas que se encuentran por parte de los administradores de tecnologías de información. Entonces tenemos que alinear por un lado el negocio y por el otro lado la tecnología. Entonces este consiste en que debemos realizar una planificación para implementar la gestión de servicios y la gestión de aplicaciones desde una perspectiva del negocio, haciendo toda la gestión del servicio, desde la entrega del servicio hasta el soporte y la gestión de la seguridad, teniendo en cuenta toda la gestión de la infraestructura de tecnologías de información y comunicación. Si vemos un poquito de la evolución, entonces podemos ver que ITIL inicialmente tenía una perspectiva de estabilidad y control de la infraestructura. Entonces en las tecnologías de información había solo técnicos expertos que se preocupaban de minimizar las interrupciones del negocio. Después fue avanzando a la versión 2, donde ya la perspectiva era la calidad y la eficiencia de los procesos de tecnología de información, donde la tecnología de información es un proveedor de servicio y está separado del negocio, dependiente del presupuesto para su control. En la versión 3, ya hay una perspectiva de integración y alineación de las tecnologías de información y el negocio. Aquí la gestión de los servicios para el negocio, la tecnología, la estrategia y el portafolio de servicios, buscando una mejora contigo. Entonces todo esto ha permitido una evolución desde proveedor de tecnología, proveedor de servicios, socio estratégico y una rol de función de tecnologías de información. En este mapa conceptual, entonces vamos a resumir lo que tiene que ver con ITIL. Es la abreviación de Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Aquí hay una certificación para esta que en tres niveles, uno básico, un certificado de responsable y un certificado de director. consiste en un conjunto de prácticas y conceptos para operaciones relacionadas con el desarrollo y la gestión de servicios de tecnología de información. En la versión 3, existe un ciclo de vida que posee la estrategia, el diseño, la transición, la operación y la mejora continua. Y el ITIL se enfoca en la calidad y eficiencia de las operaciones de tecnologías de información independientes del proveedor. Desarrollado para la guía de tecnologías de información abarcando la infraestructura, el desarrollo de las operaciones. Y entonces abarca una serie de temas que tienen que ver con las mejores prácticas para la provisión y soporte del servicio. Y otras guías como la infraestructura de tecnología de información, la seguridad, la perspectiva de negocio, la gestión de aplicaciones y los activos de software. Vemos que entonces ITIL es una buena práctica para la gestión de servicios de TI basados en el ciclo de vida. Entonces tiene unas ventajas como son la mayor administración y control, la estructuración de procesos, proporciona un marco de referencia, la adaptabilidad de servicios, mejora la comunicación con clientes, mejora la calidad, la reducción de costos. ¿Qué desventajas tiene? Es que necesita mucho tiempo, las mejoras no pueden ser visibles, se necesita de certificaciones y hay una tendencia a convertirla como una especie de religión. Entonces, ITIL, ya como estándar para la administración de servicios, es un marco de referencia para los procesos de TI. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior en el mapa conceptual, tiene una certificación básica que está dedicada a conocer las buenas prácticas y la comprensión de la terminología. El certificado de responsable está destinado a responsables de diseñar procesos de administración y de planificar actividades de proceso. Y el certificado de director habilita para dirigir la implementación de soluciones con procesos de ITIL. ITIL se basa en un ciclo de vida que tiene unas fases, como son la estrategia de servicio que se enfoca en el estudio de mercado y analizar posibles mejoras, en el diseño de proceso que incluye analizar la viabilidad y aspectos de diseño, en la transición que se enfocan medios y métodos de capacitación y escenarios de pruebas, en la operación que tiene que ver con la monitorización o monitoreo del funcionamiento del servicio y el registro de eventos y excepciones. Y en la mejora continua del servicio que nos permite la documentación de esa información. COVID, que es el tema que vimos anteriormente y en el cual hicimos el proyecto, entonces vale la pena aquí recordar un poquito de eso, es un conjunto de control y de auditoría de sistemas de información que se basa en unos principios, como son satisfacer la necesidad de los interesados, cubrir la empresa de extremo a extremo, aplicar un solo marco integrado, posibilitar un enfoque histórico y separar el gobierno y la gestión. Tiene unos dominios que son planear y organizar, adquirir e implementar, entregar y dar soporte, monitorear y evaluar. Tiene unos modelos de madurez debidos por niveles, que son el cero, que no existe, uno es el inicial, dos, repetible pero intuitivo, el tres, proceso definitivo, cuarto, es administrado y medible y el quinto es optimizado. Entonces, como tal, el COVID es un marco de trabajo para el gobierno de TI, que se enfoca en el alineamiento estratégico, la gestión de riesgos, la medición de desempeño, la entrega de valor y la gestión de recursos. Pero, ¿por qué recordé ahí el COVID? Porque es que hay una relación entre las normas ISO, que es el estándar internacional de las organizaciones, el COVID y IT. Uno, es el marco común, brindar una estructura sólida, lógica, que ayuda a cada empresa a explotar mejor sus propios procesos, dinámicas y talentos. El segundo, es la flexibilidad, se puede adaptar a varias de ellas en paralelo. La base de conocimiento, permite el aprovechamiento de la base del conocimiento para cumplir con las expectativas de los clientes. Cuarto, los niveles de servicio. Aquí se definen los parámetros con penetración y cumplimiento de cada proceso de cara a los clientes. La adaptabilidad, evolucionan y se adaptan al ritmo de las tendencias actuales. Hay unos criterios de comparación entre estas tres normas. Lo positivo es que funciona para pequeñas y medianas empresas, es mejor para procesos de producción y distribución de productos, centrado en procesos organizativos y de procedimientos competitivos, consigue mejoras en corto plazo y resultados visibles, reduce costos como resultado del consumo consciente de materias primas, incrementa la productividad y calidad, mejora la adaptación de los procesos a los anses tecnológicos y elimina redundancias. Como elementos negativos, se corre el riesgo de eliminar la perspectiva de interdependencia entre departamentos. demanda un proceso de cambio para toda la organización, ofrece más resistencia al cambio en empresas de tipo conservadora familiar y requiere de una inversión en tiempo y dinero muy importante. Ya en esta relación del mapa conceptual COVID-19 y ITIL vemos entonces, COVID es un framework creado por ISACA para el manejo de TI y la gobernanza de tecnologías, de mejores prácticas que engloba objetivos de tipo de alto nivel y específicos, que ayuda a mantener la información, alcanzar objetivos estratégicos, optimizar servicios y dar una excelencia operativa, que incluye marcos importantes, como el RIGS de tecnologías de información, el ITIL, que es el conjunto de prácticas para el manejo de TI, enfocado en alinear las necesidades del negocio con los servicios de TI, que tiene cinco publicaciones, eso ya está en la versión 5, y describe tareas, procesos y listas de sitio. Dentro de las mejores prácticas en el dominio público, podemos decir que el ajuste del conocimiento, los objetivos y el contexto y propósito del negocio, tenemos unos impulsores que se encargan de filtrar, lo mismo que los escenarios, de acuerdo a las necesidades de los competidores, de acuerdo a una experiencia interna, a los reguladores y a los clientes, a partir de la formación y educación, la investigación académica, las prácticas de la industria y los estándares. Y ya de acuerdo a los escenarios, tenemos que tener en cuenta las facilidades para agregar elementos a partir de la competencia, la conformidad y el compromiso, desde las tecnologías, los asesores, los clientes, empleados y proveedores. En ITIL existen una serie de procesos en sí que dan siete pasos para la mejora continua. Uno enfocado desde la estrategia, otro desde el diseño, otro desde la transición y otro desde la operación. Y en cada uno buscan los elementos de gestión. Todos estos procesos tienen un ciclo de vida. Un ciclo de vida para, desde la estrategia, el diseño del servicio, la transición del servicio, la operación del servicio y la mejora continua del servicio. ¿Pero qué es un servicio de tecnologías de información? Un servicio es el medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que los clientes desean alcanzar, sin propiedad de costos y riesgos específicos. Un servicio integra un conjunto de recursos que son provistos a clientes para soportarlos en una operación de una o más áreas de negocio. Debe ser fiable, consistente, alta calidad y costo aceptable. Siempre tiene que añadir valor al negocio. Entonces, el servicio siempre tiene que añadir ese valor al negocio. Los servicios son básicamente intangibles y la satisfacción es un concepto que es subjetivo. Entonces, aquí trabajamos con la percepción que genera preferencias y el valor percibido de las cosas y los servicios, que es siempre importante. En cuanto al valor del servicio, tenemos que tener en cuenta que la utilidad y la funcionalidad ofrecida por un servicio para cumplir una necesidad particular o alcanzar un resultado específico y la garantía de asegurar que un servicio cumplirá los requerimientos acordados. Entonces, de esta manera, podemos determinar el valor creado si es cierto o es falso, teniendo en cuenta que si nos genera utilidad a partir de un hecho o propósito, generando resultados y eliminando restricciones. O si es hecho para su uso, si nos da la garantía de ser suficiente disponibilidad, suficiente capacidad, suficiente continuidad y suficiente seguridad. Como utilidad y garantía, proporcionan valor. La utilidad es lo que hace el servicio. Frecuentemente se refiere a un hecho para el propósito y representa la funcionalidad del servicio. La garantía, lo bien que lo hace de un servicio, es la habilidad para cumplir con sus requerimientos acordados, hechos para su uso, tales como la disponibilidad, la capacidad, la continuidad y la seguridad. Entendiendo disponibilidad como la garantía de que el cliente hace uso de los servicios en las condiciones acordadas en tiempo y localidad. La capacidad, como la garantía que el cliente recibe de los servicios con capacidad de almacenamiento, rendimiento y comunicación según lo acordado. La continuidad, la garantía de que los clientes puedan usar un servicio incluso en momentos de grandes dificultades o desastres. Y seguridad es la garantía de que los clientes reciben el servicio con integridad, confidencialidad y disponibilidad con toda confianza. Dentro de la gestión del servicio de TI, entendemos que tiene un conjunto de capacidades organizacionales que proporcionan valor a los clientes en forma de servicios. Esas capacidades toman forma de procesos y funciones para gestionar un servicio a través de un ciclo de vida. Y el valor es el núcleo de ese concepto del servicio y que se compone de utilidad y garantía. Dentro del ciclo de vida del servicio en ITIL, cada fase está relacionada con el valor de los servicios de tecnologías de información. Varios componentes se están relacionando unos con otros y se considera el impacto que un cambio puede tener en un componente, en otro componente del sistema o en el sistema entero. Dentro de esas fases de ciclo de vida, como mostramos en las diapositivas anteriores, vemos que hay una estrategia del servicio. Esto es la guía para identificar, priorizar y seleccionar nuevas oportunidades para servir a organizaciones, clientes o espacios de mercado. El diseño del servicio es la guía para recopilar requerimientos, diseñar y desarrollar nuevos servicios y modificar servicios existentes. La transición del servicio es la guía para introducir nuevos servicios y capacidades al ambiente productivo. La operación del servicio es la guía para soportar los servicios en el ambiente operativo. Y la mejora continua es la guía para medir y mejorar todos los servicios de tecnología e información y gestionar capacidades. Entonces, aquí vemos en este gráfico cómo en el ciclo de vida del servicio ITIL se focaliza a partir de la gestión de un servicio, desde la concepción misma del negocio hasta la entrega y su retiro. Entonces, tenemos que en los negocios y los clientes hay una estrategia de servicio donde el sistema de gestión del conocimiento del servicio tiene que tener en cuenta esa estrategia a partir de los objetivos políticas, recursos y grandes contratos y el diseño del servicio a partir de los estándares de arquitecturas de diseño de soluciones. Hay un portafolio de servicios y catálogo de servicios que tienen una transición a partir de una prueba de soluciones de un plan de transición, a partir de todo ese sistema de gestión de conocimiento del servicio. Hay una operación del servicio que nos brinda unos servicios operacionales donde se deben tener en cuenta unos planes y acciones de mejora, así como una mejora continua del proceso y servicio. Pero todo eso viene también relacionado con los objetivos y políticas que forman parte de la estrategia del servicio. Todo esto, entonces, ¿cómo se cristaliza? Se cristaliza en contar con una mesa de ayuda. Una mesa de ayuda es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos para prestar servicios, con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados a las tecnologías de información y comunicación. Eso es uno, el personal o recurso humano que se encarga de la mesa de ayuda proporcionar respuestas y soluciones a los usuarios finales, que son los clientes o beneficiarios o destinatarios del servicio. Y también pueden otorgar la asesoría o asesoramiento en relación con una organización, institución, productos y servicios. Generalmente, con el propósito de solucionar problemas y orientar acerca de los computadores, equipos electrónicos y software. Las organizaciones suelen proporcionar soporte de mesa de ayuda a usuarios a través de varios canales, como los números de teléfono gratuito, sitios web, mensajería instantánea, correo electrónico. También brindan asistencia con miras a usuarios empleados dentro de una organización, por lo tanto, los usuarios finales pueden ser internos o ajenos a la organización donde se encuentre esa mesa de ayuda. La mesa de ayuda tiene unos componentes que se basan en un conjunto de recursos técnicos y humanos que permiten dar soporte a diferentes niveles de usuarios informáticos de una empresa, tales como el servicio de soporte a usuarios, de sistemas de microinformáticos, soporte telefónico centralizado o en línea, atendido de forma inmediata individualizada por técnicos especializados y apoyados por un sistema informático de última generación. Aquí, entonces, estamos viendo cómo desde la mesa de ayuda parte de una definición como la que acabamos de dar tiene unas funciones de los técnicos, un protocolo de atención de reportes, va a haber un alcance, unos tipos de servicio, una determinación de metas y un éxito de mesa de ayuda. Entonces, la mesa de ayuda puede tener un servicio centralizado, puede tener también un servicio local, o un servicio virtual prestado desde la NUJ. Ya, si hacemos una analogía, una relación de la operación del servicio en función de las operaciones TID centralizadas, vemos que hay una mesa de servicio cuya función técnica tiene que ver con todo generalmente el operativo dentro de la organización, el mainframe, los servidores, las redes, el almacenamiento del archivo, las bases de datos, el servicio de direcciones, los puestos de trabajo, el malware, internet y la web. También hay una función desde la gestión de las operaciones de las tecnologías de información. Entonces, cómo hacemos ese control de operaciones de TI, el puente de operación, la gestión de consola, planificación de trabajos, copias y restauración, impresoras y colas. Y una gestión de instalaciones a nivel de hardware, de los data centers, equipos de energía IAC, consolidación de infraestructuras, e instalación y recuperación. Y una función de gestión de aplicaciones a través de aplicaciones de finanzas, de recursos humanos y del negocio. Entonces, en todo este proceso, hay una de ITIL. También tenemos en cuenta que hay una gestión de problemas que se enfoca a investigar las causas subyacentes a toda alteración real y potencial del servicio de tecnología de información. Aquí se determinan las posibles soluciones a las mismas, propone las peticiones de cambio necesarias para establecer la calidad del servicio y realizar revisiones después de la implementación para asegurar que los cambios han surtido los efectos buscados sin crear problemas de carácter secundario. Esta gestión de problemas puede ser reactiva, que analiza los incidentes incurridos para descubrir una causa y proponer soluciones. O proactiva, cuando monitoriza la calidad de la infraestructura de las tecnologías de información, analiza la configuración con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que esto ocurra. Ya en cuanto a la gestión de configuraciones, aquí se lleva el control de todos los elementos de la configuración de la infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle para gestionar dicha información a través de bases de datos de configuración. Se proporciona la información precisa sobre la configuración TI a todos los diferentes procesos de gestión, interactúa con las gestiones de incidentes, problemas, cambios y versiones de manera que éstas puedan resolver más eficientemente las incidencias, encontrar rápidamente la causa de los problemas, realizar los cambios necesarios para su resolución y mantener actualizada toda la base de datos. Aquí es importante monitorear periódicamente la configuración y los sistemas de entorno de producción y contrastarla con lo almacenado en los sistemas de administración de bases de datos para subsanar las discrepancias. en la gestión de cambio se refiere a la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que éste sí se lleve a cabo de forma eficiente, realizando los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad de continuidad del servicio de TI. Entonces, ¿por qué razones es importante la gestión del cambio? Porque soluciona errores conocidos, desarrolla nuevos servicios, mejora los servicios existentes y da un imperativo legal. En la gestión de versiones y licenciamiento es importante tener que la gestión de versiones debe colaborar estrechamente con la gestión de cambios y de configuraciones para asegurar que esta información relativa a las nuevas versiones se integre adecuadamente a los sistemas de manejo de bases de datos de forma de que ésta se halle correctamente actualizada y ofrezca una imagen real de la configuración de la infraestructura TI. Aquí hay unas actividades principales y se establece una política de planificación para la implementación de nuevas versiones. Desarrollar o adquirir de terceros las nuevas versiones poner a prueba las nuevas versiones en un entorno que simule lo mejor posible para la producción validar esas nuevas versiones implementar las nuevas versiones en un entorno de producción llevar a cabo los planes de back out o de retirada de la nueva versión si fuera necesario y comunicar y formar a los clientes y usuarios sobre funcionalidades de nuevas versiones por ejemplo Windows XP que ya dejó de prestar servicio Windows 7 entonces si tenemos máquinas con esos sistemas operativos ya tenemos que empezar a en la gestión de niveles de servicio consiste en poner la tecnología al servicio del cliente la tecnología al menos en lo que respecta a la gestión de los servicios de TI no es un fin en sí misma sino un medio para aportar valor a los usuarios y clientes y aquí que la gestión de los niveles de servicio deben velar por la calidad de esos servicios de tecnología de información alineando la tecnología con los procesos de negocio y todo ello en los costos razonables aquí es imprescindible conocer las necesidades de los clientes definir correctamente los servicios ofrecidos y monitorear la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en el contrato que describe el nivel de servicio en la gestión financiera de los servicios TI tenemos que evaluar y controlar los costos asociados a los servicios TI la forma que se ofrezca un servicio de calidad a los clientes con un uso eficiente de recursos TI necesarios aquí se debe evaluar dos costos reales asociados a la prestación de servicios proporcionar a la organización TI toda la información financiera precisa para la toma de decisiones y fijación de precios asesorar al cliente sobre el valor añadido que proporcionan los servicios TI prestados y evaluar el retorno de las inversiones TI y llevar contabilidad de los gastos asociados a los servicios de tecnologías de información la gestión de capacidad de la encargada del resultado para todos los servicios TI en capacidad de proceso almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada aquí tiene una responsabilidad primero es asegurar que cubren todas las necesidades de capacidad de tecnologías de información tanto presentes como futuras controlar el rendimiento de la infraestructura TI desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles de servicio acordados gestionar y racionalizar la demanda de servicios en cuanto a la gestión de disponibilidad o SLA optimiza y monitorea todos los servicios TI para que funcionen sin interrupción de manera fiable aquí cumpliendo con todos los contratos que describen el nivel de servicio y todo ya un costo razonable aquí la satisfacción del cliente y la rentabilidad de los servicios TI dependen en gran medida de su éxito entonces hay una responsabilidad es determinar que los requisitos de disponibilidad en estrecha colaboración con los clientes se garantiza el nivel de disponibilidad establecido para los servicios TI monitorear la disponibilidad de los sistemas TI proponer mejoras en la infraestructura y servicios TI con el objetivo de aumentar los niveles de disponibilidad supervisar el cumplimiento de los acuerdos de nivel operacional y de los contratos de apoyo acordados por los proveedores tanto internos como externos en la gestión de seguridad es velar por que la información sea correcta y completa que esté siempre a disposición del negocio y sea utilizada solo por aquellos que tienen autorización para hacerlo se basa en criptología o la ciencia de la confidencialidad de la información aquí hay unos objetivos primero es diseñar una política de seguridad en colaboración con los clientes y proveedores correctamente alineada con las necesidades del negocio el segundo es asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad acordados y el tercero minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la continuidad del servicio ya en la gestión del mantenimiento consiste en realizar de forma programada la ejecución del mantenimiento preventivo de hardware software y comunicaciones de toda la infraestructura tecnológica en los intervalos de tiempo definido desde el diseño de los servicios la gestión de continuidad del servicio técnico consiste en impedir una imprevista y grave interrupción de los servicios debido a desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor que generen consecuencias catastróficas para el negocio aquí entonces dejo finalizando ya otro mapa conceptual donde recopilamos lo que hemos visto hasta ahora que tiene que ver con la gestión de servicios IT que está definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión y provisión de servicios TI su objetivo es mejorar la calidad de los servicios TI ofrecidos articulando las estrategias del negocio dentro del marco de trabajo de las mejores prácticas de gestión de servicios que sirven para evitar posibles problemas y resolver problemas esa gestión de servicios TI de ITIL se centra en el gobierno de las tecnologías de información dentro del marco de referencia para la dirección control administración y servicios de tecnología de información se centra en el ciclo de vida donde hay un servicio de un medio para entregar valor a los clientes garantizando la gestión eficiente del servicio con roles y responsabilidades involucrando usuarios clientes y la organización ese ciclo de vida consta de cinco fases que corresponde a una estrategia de servicio que provee el tratar la gestión del servicio como un objetivo estratégico el diseño del servicio que cubre los principios para transformar los objetivos estratégicos en un portafolio de servicios activos la transformación del servicio que cubre la transición para la implementación de los nuevos servicios o su mejora la operación del servicio que cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día de la operación del servicio y la mejora continua que proporciona una guía para la creación y mantenimiento de valor ofrecido a los clientes a través de un servicio organizado esa gestión de servicios útil es vista entonces como una tecnología de punta moderna centrada en los servicios de tecnología de información y comunicaciones en un entorno globalizado donde cada día se ofrece más auge y sugiere un marco de trabajo para lograr los objetivos organizacionales como se expone en la arquitectura empresarial de infraestructura para gestionar la complejidad en las organizaciones aquí esta gestión de servicios de TI nos da una aplicación para aprovechar los esfuerzos realizados en la aplicación del sistema de gestión de servicios TI generando valor y utilidad representados en satisfacer a los clientes con una respuesta rápida a las exigencias del mercado y un retorno de la inversión a la empresa esa gestión de servicios de TI podemos decir que tiene unas ventajas como la estructura eficaz orientada a los objetivos organizacionales el control sobre la infraestructura y un marco eficiente de comunicación interna y externa y sus desventajas es que requiere tiempo de implementación tiene unos procesos complejos y a veces se da una falta de claridad en algunos de esos procesos hasta aquí hemos terminado el tema propuesto y ahora lo que sigue son las actividades la actividad entonces el taller que vamos a realizar consiste en una actividad individual en primera parte que es hacer el soporte técnico de mesa de ayuda entonces cada uno con sus propias palabras va a indicar por qué es importante el marco de referencia útil en las organizaciones modernas a partir de lo expuesto o también se pueden apoyar en el enlace aquí expuesto lo segundo es profundizar en las temáticas y documente los conceptos más relevantes para usted y de qué manera aplicarían a la empresa en la cual usted realizó el benchmarking tecnológico y propuso el modelo COVID 5.0 elementos como la gestión de incidencia la gestión de problemas la gestión de configuración la gestión de cambios gestión de licencias gestión de nivel de servicio ciclo de vida de los servicios ítil gestión financiera presupuestos de áreas tecnológicas gestión de capacidad gestión de continuidad gestión de disponibilidad gestión de seguridad gestión de mantenimiento informático la siguiente actividad es en equipos de trabajo entonces en esta en qué consiste proponer un escenario para crear un equipo GELDEX y conformar su mesa de ayuda definiendo roles por niveles y funciones para aplicar de una empresa en la cual realizaron la gestión tecnológica la propuesta de modelo COVID-5.0 ya después realizar una estructura de boleta o ticket para la atención de incidentes considerando aspectos como solicitud de revisión áreas de la organización entre otros y esto lo deben confrontar con la persona que maneja la parte técnica de la empresa o en la empresa en la cual realizaron la gestión tecnológica la propuesta de modelo COVID-5 y en quinto lugar la quinta actividad es apoyarse en los siguientes enlaces enlaces para abrir un recurso aplicaciones web gestionar clientes para abrir un recurso seleccionar uno y estructurar una propuesta de servicio de mesa de ayuda donde se aplique lo visto durante la formación en ingeniería informática entonces deben de tener en cuenta por ejemplo como ayuda la gestión de incidentes entonces es importante para eso identificar el incidente tener un registro hacer una categorización y priorización si es hardware software network o voz un diagnóstico inicial para el apareamiento de incidentes el escalamiento si es funcional o jerárquico sexto la investigación y diagnóstico séptimo la resolución y restablecimiento del servicio y finalmente el cierre del incidente en la gestión de incidentes de mesa de ayuda entonces vamos a tener en cuenta que la incidencia es un servicio que baja que en el cual es interrumpido que baja su calidad de acuerdo con acuerdos de niveles de servicio y es un evento si no es habitual que interpese el desarrollo de los procesos que puede ser fallos en hardware o en software la incidencia requiere una gestión para recuperar o mantener los niveles de servicio como la identificación y registro la clasificación y priorización el diagnóstico inicial de escalado y está compuesta por procesos como son estos mismos que incluyen también la investigación y diagnóstico la resolución y recuperación y el cierre aquí entonces les dejo un diagrama de flujo del manejo operativo de una mesa de ayuda donde está el usuario que realiza el contacto con la mesa de ayuda después va el asistente de la mesa de ayuda que indaga sobre la insistencia y aquí se va a verificar si proporciona la información inmediatamente si no o si sí en caso de ser afirmativo lo que sigue es que el asistente de mesa de ayuda atiende al requerimiento y registra y registra la estadística o finaliza en caso de no ser positivo entonces el asistente de la mesa de ayuda avalúa el nivel de complejidad del requerimiento mira si hay una respuesta a un nivel medio si no traslada el requerimiento a un área especializada y el asistente de mesa de ayuda recibe la respuesta si sí el asistente de mesa de ayuda busca la asesoría de un especialista entonces hasta aquí hemos terminado muchas gracias por su participación que tengan un excelente día y ya el último tema que veremos tiene que ver con la ISO 2700 y ISO 27001 de seguridad informática